Y pa' robar rosas de las avenidas de la muerte Como Charles Estevals es demasiado demente Que no me cuenten fantasmadas tus coleguitas Dicen algo inteligente o mejor me evitan Debo dinero y me llaman presionando Este agobio no lo salvará ni alcohol robado Que asco me da ir a buscar trabajo Esto no es para mí, ni siquiera alegre encajo Prefiero ser un maldito que un conformista No entenderán mis letras ni hasta el culo de cristal No sé cómo aguanto, cómo contengo llanto Cómo no mato unos cuantos cuando me estoy quebrando Busco algo que realmente merezca la pena Y no lo encuentro, quiero sentirte dentro nena Pero siento dentro mío un vacío indescriptible Ingenuo, no entiendes esto porque no lo vives Seré feliz cuando Botín esté en la cárcel Hoy quiero morir, mejor no me amenaces Que sería de mí sin Laura o sin Jona Igual ya andaba con la metadona A ver, la búsqueda del placer no perdona Donista, el dolor al menos no me despista Os tengo calados egoístas de pacotilla Raperos tan los ocho millas y ganar una batalla Te va a hacer a lo sumo gilipollas Eres malo porque escribes solo pa' follar No quiero ser el chico de su fiesta No tienen conversa y apestan a mediocres No dejo que sabandijas, pijas me toquen Yo veo mierda, tú solo tonos ocres Era cojonudo salir a pintar de madrugada Escribiendo cosas que no decían nada Hoy me expongo a más por comprometerme Me avergüenzo de gran parte de mis genes La policía me ficha, no me importa Cuando me jodan de verdad volarán 20 escoltas Pasaba el día en la calle, hoy me cansa No encierro en casa y evito agobios innecesarios Se lo cae en mi barrio y no es interesante Como mucho la puta secta de delante Si se rompen mis escudos aún pelearé más duro Casi todo es más falso que lo que borracho me juro Y nunca cumplo, cago en mis resacas, nunca cumplo Y nunca cumplo, cago en mis resacas, nunca cumplo No, no encerro en mis resacas, nunca cumplo Y uso dos